Barranca Bermeja cumplió. Hoy salieron miles de jóvenes, mujeres, trabajadores, amas de casa, campesinos. Salieron a la calle a protestar, a levantar su voz contra la reforma tributaria, contra el paquetazo de Duque, contra la reforma a la salud. Hoy salimos a protestar contra el mal gobierno, contra la crisis económica que nos han sometido por el mal manejo de esta epidemia. Hoy estuvimos en la calle todos y todas, de manera pacífica, civilista, mostrando que podemos levantar nuestra voz de otras formas, mostrando que tenemos la capacidad de movilizarnos, diciéndole no a este mal gobierno. Muy bien por Barranca Bermeja por cumplir su cuota ante este llamado de las organizaciones a nivel nacional. Muy bien Barranca Bermeja, hoy estuvimos todos y todas en la calle.